¿Qué tal mi querido y admirado Pepe aquí? Este pues muy contento con la jornada que hemos eh iniciado el día de hoy eh pues en esta nueva etapa de de Radio Fórmula a la que fui generosamente invitado por Mario Ávila por eh por supuesto don Rogerio que además como bien lo dijiste tuvimos oportunidad de abrazarlo hoy en su cumpleaños y bueno pues empezando eh eh a estar con ustedes Pepe porque mira en lo particular yo siempre he sido fanático de todos los eh contenidos que maneja Radio Fórmula tú eh Pepe Cárdenas Oscar Mario eh Eduardo Vigili eh bueno pues en fin para que te puedo enumerar eh todos los talentos que que tienen ustedes y para mí es una enorme distinción que me hayan responsabilizado ahora pues de toda la cobertura que tenga que ver aquí con Jalisco que como todos sabemos pues es uno de los estados eh más eh más fuertes más intensos en la actividad política económica hasta deportiva entonces Pepe pues estoy congratulado realmente de poderme integrar a este gran equipo que representan gente íconos como ustedes. Pues te agradezco lo que lo que a mi parte corresponde Miguel Ángel Collado bienvenido pues al grupo bienvenido a este esfuerzo noticioso plural constante y permanente en toda la República Mexicana sabemos que tú vas a entrar al aire a la una de la tarde en el ochenta y nueve punto cinco de frecuencia modulada con tu con tu fórmula noticias Jalisco y también con la entrevista ya en Jalisco a las tres y media de la tarde terminando justamente el noticiario de de Joaquín López Dóriga la la programación de la primera y de la segunda cadenas de grupo fórmula estará terciada estará distribuida en la en el ochenta y nueve punto cinco de frecuencia modulada y seguiremos en la frecuencia de doce ochenta de amplitud modulada allá en Guadalajara Jalisco una ciudad muy importante a donde enviamos a los que esperemos se conviertan en radioescuchas frecuentes todo nuestro nuestro saludo nuestro afecto y y la súplica de que nos atiendan nos sigan y nos brinden su opinión sus comentarios que mucho van a enriquecer el esfuerzo que harás tú Miguel Ángel Collado que hará también Edgar Olivares allá en Guadalajara con todo el esfuerzo que hacemos los que estamos en la capital de la República Mexicana. Exactamente sí la verdad es que es una responsabilidad pero de esas responsabilidades muy agradables que pues van con el con nuestro nuestra forma de pensar de sentir la vida nuestra vocación periodística que es ineludible que afortunadamente pues ya son muchos años y y es sumamente interesante que pues a estas alturas del partido puedas reiniciar pues una etapa importante como esta yo he estado trabajando en otras empresas en Televisa ya es donde llevo más más tiempo por supuesto y y bueno pues esto es tú lo sabes bien una un gusanito que no se puede arrancar de la piel ni del corazón. Claro, así lo conozco muy bien, son muchos años de andar en esto. Así es. Así que me me uno a tu esfuerzo también por favor con muchos saludos y estaremos en contacto cuantas veces haga falta para llevar allá a Guadalajara y al estado de Jalisco la mejor información posible a través de Grupo Fórmula. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias Pepe, muy buenas tardes y enhorabuena para nosotros aquí en Jalisco que nos podemos integrar a una misma transmisión, a una misma frecuencia con gente del nivel y el talento de ustedes. Muchísimas gracias Pepe.